Así como también me grabe la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me coquen el corrido del ventado Ahora que soy muy ventado Me gusta el interesado Que cambios tiene la vida Mientras la moneda gira Le bajo va pa' arriba Las sorpresas no te avisa Para recordar a Ariel Río frío Visto grito en San Jatecas Donde pase mucho frío 360 grados saque el giro del destino Y aunque oscuro el pasado Traigo un ángel de este niño Que protege mi camino Y el recuerdo de mi viejo Aquí lo guardo conmigo Hoy me buscan Los cacuaches Los mismos que se burlaron Cuando traigo a mis guaraches Fue cuidando las borregas Donde comencé este viaje Sé que me marco en la vida Yo marqué bien mis tatuajes Y ya son los pasajes Por las malas soy demonio Por las buenas soy un anuncio Con la fe puesta en San Jute Siempre he salido adelante La del güerito Bastidas Esa pieza que no falte Ariel o quien pa' descanse Y un requinto en tona triste Los versos del negociante Porque cuando los perros ladran Señal que vamos Puro pa' delante pariente Cambiando con mis carenales El otario taloneando La empresa de los metales De la noche a la mañana Me ha cambiado el panorama Si se enredan Mando hacerles de madera Su pijama Y mi amor es para una dama Super de los siete chinos El perro que me acompaña El domingo al Campo Santo Voy a desahogarme un rato Con mi apague extraño tanto La vida me dio madrasos Pero nunca raqueleño Y a ti les dejo un abrazo A mis hermanos Luis y Meño Pa' delante y sin sueño Para el éxito y el triunfo Las casas yo las enseño Con la fe fuente en sacudas Siempre he salido adelante La del güerito a bastidas Esa pieza que no falta Ariel, aunque en paz descanse Y un requinto en donatriz Los versos del negociante La del güerito a bastidas La del güerito a bastidas La del güerito a bastidas